Bienvenidos a estar en el juego de moda de Venga a la Alegría, que se llama Mata la Canción. Les explico, vente para acá. Acomándense. Vente para acá. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Vamos a poner una ruleta y va a aparecer el número de un cantante o de una banda. Y tendrán que ir cantando canciones diferentes. Es correcto. Es correcto, de ese artista. Si falla la mujer, punto para los hombres. Si falla el hombre, punto para la mujer. La presión está con ustedes, Matute, que gire la ruleta, por favor. Yo soy malísima, ¿eh? Yuri, no. Empezamos acá con Yuri. ¿Se da una de Yuri? Sí. La maldita primavera pasa y queda... Muy bien, muy bien. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche. ¡Cánteme! ¡Eso! Un poquito panda que aún no andas y ya... Que no se me hace legal. No me cita la noche. No me cita la noche. Venga, me cita la noche. Corazón, corazón, yo te pido amor. Venga, venga. Tala presión. Al borde de un ataque, de celos para los hombres. Detrás de mi ventana. ¡No! ¡Jumé! ¡Jumé! Junto para los hombres, te toca empezar a ti. Que gire la ruleta. Uno, cero hombres. ¡No! ¡Jumé! Juan Gabriel. Háblame de ti, cuéntame. Vamos, 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 vamos. Ah, querida, por lo que quieras tú más bella. ¡Eso! Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente. ¡Eso, señoras! Buenos días a la vida. Necesito que alguien me haga compañía. ¡Saca, dija, traja! ¡Ya no sé que tú te vas! ¡Qué se pasa! ¡Que quizás no volverás! Déjame vivir. ¿Ya lo tienes, Jimmy? No me comprendes que tú y yo... No se puede hacer eso tan... ¡Vamos al no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Punto para los hombres! ¡Con todo y trampa! Lo siento, Jimmy, lo siento. Oigan, no me saquen del grupo, chicos. De nuevo, cuento, te toca arrancar. ¡Soy súper buena onda! ¡Con Timiriche! ¡Ay, no! ¡Timiriche! ¡Ya pasó! ¡Dale! 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 ¡Punto para las mujeres! ¡Con Timiriche! ¡Vamos a seguir con Timiriche, Cristal! ¡No hay un desastre cuando tú te vas de casa! ¡Eso! Ya cambió. No, no, seguimos con Timiriche. ¡Ah, seguimos con... ¡Ámame hasta con los dientes! ¡Ámame hasta que revientes! ¡Pero ámame! ¡México! 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 ¡No puede ser! ¡Es una vergüenza! ¡México! ¡Ojos de inocente! ¡Corazón que viente! ¡Hoy tengo que decirte... ¡México! ¡México! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¿Cuánto? ¡Cuánto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Con uno y con otro! ¡Nada! ¡Punto para las mujeres! ¡Dos a uno van ganando los hombres, muchachos! ¿Cómo? Es que Matute fue la banda de Timiriche, el musical, no puede ser! ¡No puede ser! Tenemos un minuto de juego, le pueden dar la vuelta, damas. Pónganse las pilas, hombres. Vamos a arrancar contigo, Cristal, y que gire la ruleta. ¡Esperate, no! ¡Con Los Ángeles Azules! ¡17 años! ¡Vamos su inocencia! ¡17 años! Sentí que hiciste un mix con besos de ceniza, pero bueno. ¡El listón de tu pelo! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Qué buena no va a tener! ¡Ay, en la madre, en la madre! ¡Ya! ¡Tampana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Punto para las mujeres! Tenemos, muchachos, un maravilloso empate. Dos a dos han quedado. Matutes, ven, ¿no? Dos a dos quedaron. Matutes es su casa. Venga la alegría. Gracias. Hasta la hora. ¡No! 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 Gracias por ver el video.